Esta es la historia de Oliver Kahn, el hombre que murió en silencio dentro de una portería. Año 2002, Alemania llegaba al Mundial con uno de los mejores porteros de la historia en su equipo. Oliver Kahn, o el Kaiser como le llamaban algunos, venía de ganarlo absolutamente todo con el Bayern. En aquella Copa del Mundo consiguió una hazaña histórica, dejando la portería a cero en cinco de los siete partidos, incluyendo cuartos y semifinales. En la final, recibieron, como diría alguno, a una selección de Brasil plagada de estrellas. Los ojos de todo el planeta estaban puestos en aquel enfrentamiento. Ronaldo Nazario contra Oliver Kahn eran los dos mejores en sus respectivas posiciones. El partido tenía una igualdad máxima hasta que en el minuto 67, toda aquella gloria sembrada en el campeonato, todos aquellos aciertos se esfumaron. Oliver Kahn cometió un grave error que Ronaldo no perdonó. Pero Alemania acabó perdiendo cruelmente aquel partido. Minutos después del pitido final, Kahn todavía seguía encerrado en la portería. Devastado y con la mirada perdida. Era como si aquellos tres palos le hubiesen condenado de por vida. Dicen que la peor forma de llorar es cuando no sueltas una sola lágrima. Y así fue como a Oliver Kahn, con los ojos completamente secos, se le iba llenando de lágrimas poco a poco el corazón, dejando dentro de sí una herida irreparable. Como un náufrago muriendo en la orilla, Kahn recibió el Balón de Oro en aquel mundial, convirtiéndose en el primer y único portero de la historia en conseguirlo. Le daba igual. Por muchos aciertos que hubiese hecho, aquel fallo se le quedó grabado en lo más profundo del alma para el resto de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!